Yo me llamo Sansón Batalla Yo me llamo Sansón Batalla Si no te gusta lo siento Lo digo a los cuatro vientos Soy rumpero de la malla Yo me llamo Sansón Batalla Yo me llamo Sansón Batalla Tu chisme déjalo adentro Lo digo a los cuatro vientos Soy rumpero de la malla Si no te gusta lo siento Porque yo nací en la malla Como rumpero me tumba Porque yo nací en la malla Y escucha mi tumba de guaguantón Ahora, ahora yo vengo de frente Para que vean la malla Sansón, 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 Sansón Batalla Me llamo Sansón Batalla Soy rumpero de la malla Sans, Sans, Sansón, Sansón Batalla Sans, Sans, Sansón, Sansón Batalla Si quieres pelear conmigo Sigue vengo hasta la playa Sans, Sans, Sansón, Sansón Batalla Fins, Sans, Sansón Batalla Javéne, Fins, Sansón Batalla Usted no lo crea, un sazón tuvo su razón Tenía sangre para el sol y sentimiento Pero hubo un tormento que acabó con su corazón En la vida hay amores que nunca, que nunca, que nunca Pueden olvidarse, pueden olvidarse, pueden olvidarse Usted no lo crea, un sazón tuvo su razón Tenía sangre para el sol y sentimiento Pero hubo un tormento que acabó con su corazón En la vida hay amores, amores, amores Que nunca, que nunca pueden olvidarse, que no pueden olvidarse Pueden olvidarse Y aquella boca, que fue tan loca, a la que nunca Podría olvidar En la vida hay amores que nunca, que nunca, que nunca Que nunca pueden olvidarse, que no pueden olvidarse Pueden olvidarse Qué buena esta, qué buena, qué buena, qué buena Música Punto no más, todo se acabó Punto no más, todo terminó Aunque usted no lo crea Sansó tuvo su razón Fue eso en su corazón Y un gran sentimiento De una mujer que adoró Y a él lo traicionó